Ganar, o los grandes estadios en Brasil, en Sao Paulo, en el Bernabeu, en el Camp Nou, y ahora, en Gratera. ¿Cuáles son tus expectaciones? Aquí, por ejemplo, es lleno para cada partido para 30 años. Bueno, yo creo que viendo un estadio así, a mí me da mucha pena no estar de fuera, principalmente en un partido tan importante como es hoy. Entonces, primero quiero que los jugadores saben que ya estoy con ellos en campo, que gane ellos, que gano yo también, que ganamos nosotros, todos juntos. Y bueno, yo creo que es un estadio muy bonito, como he dicho, la atmosfera que tiene, la atmosfera que tiene, eso es muy importante. Entonces, tengo mucha ilusión, mucha alegría, muchísima felicidad de estar aquí. Y creo que también los fans serán muy importantes para nosotros, para ayudar, para ganar partidos. Y yo creo que ganamos partidos y así ganamos el título.